El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico. El pueblo maracaidero aplaude con gran labor que le ha hecho el pecho al pueblo periódico.